Este planeta se ve muy extraño Ceci, pero este es el planeta que nos tocó vivir Uy no, yo no tengo hipótesis que aquí están los simios Pero este no es el planeta de los simios Pero pueden haber No, Ceci, no puedo Mira, mira lo que dice ahí Cuidado con los simios Entonces aquí ahí vamos Cuidado con los simios Los simios Entonces por aquí puede estar César De verdad Sí A ver, vamos a verlo Uy, ¿te escuchaste? Sí Ahí vienen, mira, mira, ahí vienen todos Oye, hermano, ¿te te das cuenta que esa bruna que se pone detrás de todos esos árboles? Sí, hermano, yo creo que viene haciendo algo para que se esconda Sí, hermano, estamos con nosotros Hermantra, mira Esa brujana que convierte a la persona en sapo No, madre, mira que viene 쓸 a la obra No, hermano, no hayoir Mira que viene un niño Uy, yo lo voy a ayudar Yo lo voy a ayudar Ceci, mira, por aquí ¿ No, Jodatán, vámonos? No, Ceci, vamos Acompáñame Pero, Jodatán, es muy malo Ya te puede pasar algo mejor No Entonces tú espérame aquí ya No, Jonathan, no vayas, no, es que te puede pasar algo ahí No, escúchame, es que allá están las monedas de oro del dueño Es que no te puede venir, te puede llevar, mejor, vámonos No, el dueño está por allá, de verdad, espérame aquí, espérame aquí, ya vengo, ya vengo, espérame, espérame No, Ceci, escúchame, y si encontramos al dragón Y mira que el dragón está ahí arriba Viste, es porque el dragón es malo, es bueno No, Jonathan, el dragón es malo, cuenta la leyenda que el dragón bota fuego en su boca Escúchame, pero también nos cuenta la leyenda que nos puede cumplir tres deseos No sé, Jonathan, pero yo no creo en ese dragón No, Ceci, acompáñame, vamos a llamarlo, ve, vas, vas, vas Yo no dejo la idea, mejor yo me voy No, Ceci, escucha, si te vas no te va a cumplir tres deseos No, Dios, Dios Dragón de los deseos, ven, ven, baja Pero que ahí está bajando Ven, 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 ven Aquí está el tintín, el tintín está ahí, ven, ven Ayúdame, que el tintín está aquí, en este lugar, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está lo que nos está poniendo de nosotros Mira, mira, cógelo, 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 cógelo Ahí está, ahí está Aquí, 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 aquí está, aquí está, aquí está, ahí está, mira, ahí, ahí Gracias por ver el video.